Cien años de historia no es algo fácil de escribir. Yo creo que Robert lo ha conseguido, y con el resto de compañeros, que es recoger y recopilar en un libro y en un pendrive, pues esos cien años de historia. Y cien años de historia del Sporting son cien años de la historia de Luchana y también de Baracal. Bueno, en realidad, este libro es continuación, por terminar ya los cien años, de este que hice hace 21, que recogía los 80 años de historia del Sporting. En este libro, pues, me tiré, fue un trabajo de investigación tremendo, porque en Luchana no había absolutamente nada, pero nada de nada de ningún archivo, ni libros de actas, ni cómo se fundó el club, o sea, nada de nada. Aparte de los traslados que hubo que hacerse por diferentes circunstancias, cuando se llevaron las oficinas al campo de ese fanitro, pues ayer hubo un incendio y se acabó con todo lo que había. Entonces fue personas mayores buscando, en fin, fue un trabajo de investigación que me tiró, lo que pasa es que entonces tenía 21 años menos. Una cosa de este libro es muy curioso, porque en todas las redes sociales viene cómo el Sporting, cómo surgió, cómo se llamó Giralda y todas esas cosas. En todas las redes sociales, en los que yo dije, en todos, y ninguno ha citado que la investigación ha sucedido hace 21 años. Nadie ha dicho nada de eso. Lo ponen en las redes y como que es cosecha propia. Bueno, y este otro, pues es continuación. Solo que este, pues lo primero, veis que tiene la mitad de página, y lo segundo, que hoy, pues está todo, todo por los medios de comunicación que he dicho antes, por el correo electrónico, llamas a la federación o pulsas en la federación, te salen las clasificaciones, porque está informatizado. Hay gente que ha jugado en el Sporting, que ahora vive en un hosti, que vive en un hosti, pero a través del correo electrónico te ha mandado fotografías, o sea que el trabajo, por supuesto, ha sido, vamos, ni comparación. Todas las crónicas, todo lo que viene aquí, me lo han facilitado la misma persona. Yo no me he inventado absolutamente nada. O sea, todo, quitando las clasificaciones oficiales que han salido de las federaciones, pero todo, todo, todo ha sido consensuado con los protagonistas, entrenadores, jugadores, etcétera, etcétera. Yo he hecho toda una recopilación de todas las fotografías que he ido haciendo durante todo este año del centenario, empezando por la presentación que hicimos con Amaya en el salón de actos, creo que fue en el mes de marzo, continuando con el pregón de fiestas de Luchana, que lo leyó miembros del Sporting de Luchana, y luego todos los actos que se realizaron durante la semana del centenario, como fue, pues, Ochotes, Calejiras, el partido de veteranos, y fundamentalmente la comida que hicimos popular, que fue todo un éxito, estuvimos más de 400 personas, y salió genial. Cuando digo genial, 100% genial. Y el... y el... esta acumulación de fotos finaliza con una comida que se hizo en noviembre de veteranos, simpatizantes, cualquier persona que ame al Sporting, y ese es un poquito el resumen de todo ese año. Y otra parte del pendrive está los 80 años anteriores, de lo que había hablado Robert, de este libro, metidos en el pendrive. O sea, de esta manera, cogiendo este libro, que son los últimos 20 años, se tiene el libro y el pendrive, y es toda la historia completa del Sporting en sus 100 años. Pues llegamos a una conclusión que más que... que hacer una... una bofenoz, ¿no? ¿no? Una narración... y... ir contando la historia del Sporting, pues fuimos un poquito más allá, ¿no? Sobre todo son entrevistas a... a exjugadores, con... bueno, exjugadores y exdirectivos, con imágenes, sobre todo, por eso he dicho antes, lo de la... lo de la digitalización de diversas imágenes, y... y bueno, pues al final salió un... un complemento, ¿no? de... de entrevistas, de... de imágenes en... de archivo, y... y luego, pues... pero sobre todo eso, entrevistas y... e imágenes, porque al final fue... es una cosa de... que nos van... Robert sale también en ese... en ese propio vídeo, pues que ellos mismos, los que han vivido esas historias, pues que nos lo vayan contando, ¿no? En nuestros... en nuestros años, yo fui jugador de primer juvenil, luego del mayor y demás, nosotros juveniles éramos como profesionales, vamos, tenías 16, 17 años, el entrenador te decía que... que a las 10 de la noche en casa el sábado, y a las 10 de la noche en casa el sábado, ¿eh? y si no estabas el entrenador igual llamaba, no por teléfono, todos no teníamos ni teléfono, se preocupaba de ver si estabas, o sea, éramos auténticos profesionales, ahora los chavales, los chavales, digo ya, de 18, 20, 20, si no juegas a un team, oye, que jugamos el domingo, ah, no, que yo el sábado me voy de reina, oye, que jugamos por las tardes, ah, no, 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 y todo eso así, y ahora ya no se da el caso, pero hace unos años, cuando no había agua caliente, pues yo no voy a jugar, voy a duchar con agua fría, etcétera, nosotros cuando jugábamos nos teníamos que duchar a veces en los riachos los que había en los campos de fútbol, claro, yo tengo mucha edad, pero yo me he llegado a duchar en la Gravezúa con una bomba de esta de sacar el agua como en el oeste, no, no, es auténtico, o sea, no, no, no es broma, no.